...candidatos, todos votan bien, uno se equivoca y no buscan otras opciones, o sí, una fuerza de coerción pura. La voluntad de las armas como el dinero, en eso se parece. Una fuerza de coerción pura es la que ejerce un dominio sobre el electoral, fragmento, el mismo. Vamos a ver qué pasa, eso en relación a la transparencia electoral, en relación a la empresa de servicios de agua y al plantarillado del municipio. El programa del PORS parece que el agua es un recurso estalendo, cada vez más. Nosotros no estamos con la privatización de ninguna empresa de productos, ni en el uso del agua propio, ni para regalos, ni para... O sea, el agua es un viento estalendo, tiene que ser cuidada y reconocida hasta donde se pueda. Y en esa medida, nosotros no estamos con la privatización de la empresa de agua potable del municipio, ni de ningún otro. Y si la privatizan, aquí hay una discusión legal, si la privatizan antes de la nueva posesión de Naceros... ¡Aplausos! 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 Yo he prometido que... Que... Bueno, que era el mandato, ¿cierto? ¿Obrado? ¡Sí! ¡Aplausos! Era el mandato de Cunga y Cosa en los tiempos, ¿cierto? Y... 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 ... y... E... Y... Y si, y si en Afganchero hacemos el 7 de agosto del 2010 lo hacemos en la Casa de Bolívar... ¡Aplausos! Gracias. La privatización es una razón social, una empresa, pero ni el agua, que es una concesión, ni los tubos, que es una realidad del sistema de servicio público, se puede privatizar. Así que se construyó una nueva empresa de servicio público, como ya que es la privatización, y se logra una concesión de aguas, y se usan los mismos tubos. Y si como supongo, la privatización es para hacer un negocio, pues se entrega la agua a los mismos tubos, y se entrega la empresa privada y finalmente la sacamos de los tubos. Eso es lo que hay que hacer. Si la privatizan antes, simplemente se crea una nueva empresa pública, dejamos esa, dejamos esa, dejamos esa, dejamos esa, dejamos esa, dejamos esa, dejamos esa. Yo creo que, no sé si era la última pregunta, yo le agradezco mucho a los compañeros, a los periodistas que estén muy presentes aquí. En Montería, esta mañana, tuvimos una discusión un poco sobre el tema de la empresa. Ya hay un cierre completo de la empresa. Incluso un noticiero que puede hacer una empresa de televisión, en total, y lo cerraron. Y yo le digo a los periodistas, que es el momento de dejar el miedo. Todos tenemos miedo, todos. Pero es un problema, es un maldito. Pero, la gran diferencia entre salir de las mafias y pasar a la democracia, consiste finalmente en el tercer miedo. Los líderes políticos tienen que dar gente. Por eso yo vine a Malanguea, ahí me dijeron mi campaña al Senado, buscando mi campaña, y si llegaba a Malanguea, alguien con un fusil estaba esperando en el papel argentino. Y yo, no vine. Ahora, como ya no es por parte de buscar votos para mí, sino para otros, como el tío, el ser, los delísimos, y la lista del consejo, que nos ha hablado de eso, pues, mire, pues, por mayor razón. Ahora no es por mí, entonces, yo voy a demostrar que no hay miedo, que hay que vencerlo, y me voy a parar en la casa de Malanguea, que me disculpe. No hay miedo, no es tanto lo que digan el discurso, sino es la fuerza de gente. Si Pedro fue, no lo voto, los ciudadanos. Y si lo hacen los ciudadanos, ¿por qué no los periodistas? Y si lo hacen todos los periodistas de Colombia, ¿por qué no lo hacen todas las colombias? Es la manera de salir de una noche oscura, mafiosa, y pasar al terreno de la democracia. Nos toca vencer el miedo, quienes somos gentes con votación política, quienes son líderes sociales, y quienes son periodistas, tenemos el mismo reto en el primer lugar. Es a nosotros, a los que nos corresponde, dar el ejemplo de vencer el miedo. La prensa tiene que vencerlo, los líderes ustedes tienen que vencerlo, y quienes tenemos una votación política, tenemos que vencerlo, y enseñarle a los demás a vencer el miedo. Esa es la fuerza final que la sociedad política necesita para superar su ser humano sobre él. Ustedes gracias, muy amables personas. Muchas gracias a todos los periodistas. Le pedimos el favor a las personas, le pedimos el favor a todas las personas, que no tienen de pronto ingerencia y el almuerzo privado que se va a realizar, en estos momentos que vamos hoy. Perdón, para su boleto, agradecerles claros. Es un gran gran programa de tiro, que era una invitación a colaborar con nuestra campaña, como todos lo saben, y agradecimos en el corazón a cada uno de ustedes, que no se va a dar un buen apagio. Que por favor, desayunemos, y así darle paso a la siguiente parte de la isla. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Lipén con el santoño! ¡Lipén con el santoño! ¡Pero que esta alito! ¡Mira lo abajo! ¡Mira lo abajo! Quería comentarle algo voy a comentarle algo por la alcaldía de Magalgué tenemos entre nosotros al senador Gustavo Petro bienvenido senador Gustavo Petro el pueblo magangueleño te saluda en primer lugar como colombianos como patriotas como demócratas entonaremos las notas marciales del himno nacional de la república de Colombia en segundo lugar el hermoso himno a la no menos hermosa ciudad de Magalgué en tercer lugar las palabras del senador Gustavo Petro en cuarto lugar las palabras en homenaje al senador que hoy está con nosotros al candidato a la gobernación del departamento de Bolívar por el polo democrático Dionisio Miranda al compañero educador aspirante a la duda departamental Luis Carlos Fuentes al compañero acá por el polo democrático Rodrigo Torres Rodrigo Torres a la asamblea de Bolívar por el polo democrático magangueleño vamos a entonar todos a la voz de tres el himno nacional de Colombia uno dos y tres oh gloria inmacosible oh gloria inmortal en el surco de colo 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 de ¡Gracias! 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 ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia democrática y progresista! Ahora, esa inmortal composición que nos han legado dos grandes magangueleños. El himno a la villa de Diego de Carvajal, a la princesa del río, a Magangue. Entonemos con orgullo de magangueleños, saludando a quienes hoy nos visitan, el himno a la ciudad de Magangue. ¡Oh Magangue, ciudad cosmopolita! ¡Gracias! 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 más que tener un senador, un representante, que tener cierto funcionario, burócrata por allí en la ciudad de Bogotá, indudablemente en Colombia es mucho más importante saber quién es el alcalde de la ciudad. Y esa es la decisión que vamos a tomar ahora. Vine aquí con una intención personal y una intención colectiva. La intención personal es demostrarle a toda Colombia que el tiempo del miedo ya pasó. Yo mismo estoy en esta plaza, aquí donde decían que me iban a matar. Un maullido por allí anunciaba tal presagio. El maullido no resultó ser un rugido, sino que terminó simplemente siendo un rasguñito por allí. Pues vine a demostrarle a la prensa que está aquí presente, obviamente a las ciudadanas y a los ciudadanos de Malangue, pero fundamentalmente al pueblo colombiano, que llegó el momento de vencer el miedo. Que hay que hablar de frente, que hay que mirarnos de frente a los ojos, porque también llegó el momento de establecer entre todos los colombianos y colombianas cuáles son las salidas que necesita nuestra patria, de qué manera superamos la crisis que vivimos, de qué manera saltamos por encima de la muerte de la sangre y de las calaveras para construir una patria para todos. Llegó el momento de establecer qué es lo que queremos hacer. Algún periodista me decía, ¿y usted, Petro, continuará con sus denuncias? Pues sí, pero a mí me interesa más que las denuncias empezar a gobernar, empezar a demostrar qué es lo que nosotros mismos podemos hacer con Colombia. ¿Cómo podemos demostrar desde Malangue que es posible una Colombia sin FARC, sin paras, sin mafias? Soñemos un momento qué podría ser esa Colombia, los que, como en mi generación, siempre hemos vivido en medio de los paras, de las FARC y de las mafias, en medio de la muerte. ¿Cómo sería Colombia sin ellos? ¿Cómo sería una Colombia que pudiera ser democrática? ¿Cómo sería prosperar a través del trabajo, del sudor de la fuente, del trabajo solidario con los demás en un país que pudiéramos llamar una Colombia democrática? Pues eso no es un sueño. Lo podemos hacer ya y ahora. Depende de las decisiones que los ciudadanos tomen el 28 de octubre. Porque el 28 de octubre vamos a decidir sencillamente. Es muy fácil la toma de decisiones este 28 de octubre. O elegimos las mafias o elegimos la democracia. Simple. O Malangue vota por la mafia o Malangue vota por la democracia. ¿A quién elegimos? Veamos un poco las consecuencias de una u otra selección. Vamos a hacer las cuentas de la mafia. Un poquito de matemáticas. A ver, Marcelo, porque no yo les comenté que mi segunda intención para venir en esta plaza, que es colectiva y ya no personal, es a apoyar la candidatura a la alcaldía de Malangue de Marcelo Torres. El hombre del equilibrio y de la democracia para Malangue. Marcelo, le voy a hacer dos preguntas. Discúlpenme. ¿Con cuántos votos se gana la alcaldía de Malangue? Veinte mil, dice Marcelo. ¿A cómo está el voto? Eso se los pregunto a ustedes. El voto en la... A precios de mercado, ¿a cómo está el voto en Malangue? ¿Cuánto? ¿Cincuenta, cuarenta? Cincuenta, dicen por acá. Cuarenta, dicen por allá. Estamos subastando. Veinte, está muy barato. Si el voto está a cincuenta mil pesos, mañana se pone a cien mil porque estuvo Petro y Malangue. Valorizamos el voto. 50 mil pesos por 20 mil que se necesita para ganar ¿cuánto da? ¿fácil? no, malas matemáticas mil millones de pesos ojo estas cuentas son las cuentas de la mafia si el político trae una tula con mil millones de pesos sean pesos o en dólares él dice me gano la alcaldía de Magangue porque puedo comprar 20 mil votos mil millones el pobre por allí dice el día de elección es claro como me dieron 50 mil pesos hice el negocio de mi vida puedo comprar en el supermercado un mercadillo para mi familia a lo mejor mis hijos pueden comerse un pedazo de carne bien comido pero siguen la segunda parte de las cuentas de la mafia Marcelo ¿cuánto vale anualmente el presupuesto de Magangue? 85 mil millones de pesos por un año por cuatro 420 mil millones de pesos 420 mil millones de pesos es lo que va a entrar a pesos de hoy en los próximos cuatro años a ese edificio que se llama la alcaldía que donde queda entre otras no la alcaldía no te iba a visitar ahora más seguido que gane Marcelo bueno la cuenta de la mafia es fácil en un día en un día invierte como llaman ellos mil millones para comprar 20 mil pobres de Magangue y durante cuatro años se echan gracias a eso 420 mil millones al bolsillo y dejar a la gente sin el agua sin la salud sin la educación sin los servicios públicos sin la alegría sin la financiación de los derechos sin la libertad vuelven al ciudadano un animal por 50 mil pesos yo les digo si el negocio consiste en meter un peso y sacar 420 ese es un negocio hermosísimo para hacer pero para los mafiosos cuando se trata del erario público porque ahora vamos a hacer las cuentas de la democracia las cuentas de la democracia son diferentes vamos a colocar el ejemplo de una señora que va a la iglesia que me imagino queda cerca de la alcaldía una señora que va todos los días a la iglesia beata le llaman respetuosa imagínense ustedes si sería posible si ha sucedido muchas veces ver a las señoras que van a la iglesia todos los días por la mañana muy temprano entrar a la iglesia arrodillarse pararse ir hasta el altar coger el cáliz dorado y echárselo al bolso y las hostias y comérselas y robarse la iglesia hasta con el crucifijo que pensaríamos nosotros de esa señora es más una señora católica apostólica y romana al pasar la hostia robada por su garganta diría demonio me quemo sacrilegio algunos han robado las campanas de las iglesias no crean que no pero la inmensa mayoría de los católicos hombres o mujeres jamás se atrevería a entrar al templo de Dios para robarse las hostias el cáliz y los crucifijos no lo harían nunca sería sacrilegio ahora como dice la Biblia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César en el terreno del César el alcalde en el terreno de la democracia hay unos templos como la iglesia se llaman alcaldía se llaman gobernación se llaman congreso de la república se llaman presidencia de la república en una democracia también sería muy difícil ver entrar al templo de la democracia en Magangue la alcaldía a un señor o a una señora y hacer algo como haría el sacrílegio del templo de Dios entrar a la alcaldía y robarse el Dios debería ser tan raro como ver a una señora aviata robarse las hostias sin embargo que pasa en Magangue que pasa en Cartagena en el palacio de la gobernación que pasa en el congreso de la república entran en masa las huestes de la llamada democracia hombres y mujeres entran corriendo en bandada en horda el que queda de últimas no ríe mejor tratan de ser los primeros en esa carrera alocada por entrar a la alcaldía a la gobernación y que hacen cuando llegan se arrodillan se ponen a rezar no entran en masa a robar se roban los computadores se roban las toallas las toallas higiénicas el dinero público entran al baño encuentran los rollos de papel higiénico se los roban hasta el papel higiénico usado se lo echan al bolsillo saquean con todo en los templos de la democracia no queda nada en Colombia porque las huestes de la llamada democracia colombiana se convierten en verdaderas asociaciones para delinquir hemos llegado hasta el punto de que varios partidillos para hacer sus convenciones tienen que hacerlos en la picota y en la modelo todos sus dirigentes están presos hemos encontrado partidos algunos de amarillo con una sonrisita y con bigote con bigote uno que llaman Colombia democrática otra Colombia viva partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir sus dirigentes están presos asociaciones para delinquir han convertido a las asambleas han convertido a los consejos y a veces han colocado a los alcaldes y a los gobernadores como jefes de la banda partidos de la mafia esa es la actividad de la mafia comprar con mil millones de pesos a los pobres para robarle a esos mismos pobres 420 mil millones de pesos que se representarían la salud la educación de los niños la nutrición la eliminación del hambre el derecho a ser seres humanos pero la mafia no hace solamente eso no solamente hace unos negocios simples de calculadora no solamente se echa un bolsillo el dinero público la mafia mata por perpetuarse en ese poder por adquirir esos recursos por conquistar los territorios y sus mejores riquezas por concentrar la tierra ya no para trabajarla sino para atesorarla para enriquecerse cada vez más y más la mafia mata no muy lejos de aquí había unas haciendas que utilizaban para construir escuelas y no eran escuelas para los niños aunque ahí llevaban a los jóvenes no era una escuela para estudiar matemáticas no se estudiaban las ciencias de la tierra no se estudiaban las matemáticas para medir cómo iban los surcos del maíz o de los cultivos o cómo y de qué manera científicamente podía producirse más alimentos por hectárea no se estudiaba cómo explotar el río Magdalena cómo pescar allí no se estudiaba cómo regular sus aguas para que no inundaran a los pobres se estudiaba otra cosa llevaban los dueños de esas escuelas a nuestros jóvenes a enseñarles cómo era la técnica más dolorosa y certera para descuartizar en vida a un ser humano les enseñaban cómo comerse la carne de los descuartizados les enseñaban cómo beber la sangre les enseñaban cómo producir el máximo de dolor posible en los que iban a morir les enseñaban el terror como instrumento para poder hacer que quienes sobrevivieran sus padres sus madres las esposas de esos descuartizados los vecinos la sociedad en su conjunto el tendero el comerciante el vendedor ambulante el campesino se asustaran se asustaran de tal manera que se silenciaran para siempre el terror para silenciar el terror para dominar el terror para arrodillar los pueblos que arrodillados y mansos era como iban a permitir que las hordas entraran a los templos de la democracia y se llevaran hasta la toalla higiénica de las secretarias es sobre la muerte es sobre la sangre es sobre las calaveras como se construyó el poder mafioso en Colombia es sobre el miedo como el instrumento fundamental para dominar y para enriquecerse ilícitamente esas escuelas le enseñaron a nuestros jóvenes a matar por dinero miles de ellos aprendieron las técnicas miles de ellos han deambulan hoy sin saber las matemáticas sin saber la poesía quizás hubieran sido artistas pintores quizás hubieran sido físicos o químicos pero hoy son seres desgraciados que deambulan con sus fantasmas con su conciencia herida con el gran peso del descuartizamiento en masa del pueblo colombiano que viva el pueblo democrático alternativo abajo las mafias del poder en Colombia que viva Gustavo Petro que viva nos llenaron la tierra de fosas comunes en sus orgías de sangre y cocaína exterminaron la libertad exterminaron el pensamiento exterminaron la poesía exterminaron la libertad aún recuerdo los escritos que leí sobre aquel que por poner un panfleto en un poste de la luz criticando un alcalde lo mataron aún recuerdo los hechos que hacían en muchos de los caceríos del Caribe cómo mataban porque se vestían diferente porque tenían el pelo largo cómo mataban la diferencia cómo mataban el sentido multicolor multicolor del pueblo caribeño cómo querían volver esto una masa homogénea de gente que no pensara no solamente que pensara igual sino simplemente que no pensara sino que aceptara ciegamente los designios de la nueva monarquía de la dictadura mafiosa del estado totalitario sobre sus vidas ese es el poder mafioso el magangué tuvo un exponente particular la gata se dio el lujo se dio el lujo de financiar al presidente de la república en su campaña y al presidente no le damos pena no solamente no le da pena sino que apolita con ella no digo que coman hostias juntos pero casi como es posible me pregunto yo y les pregunto a ustedes que el gobierno nacional determine con el gobierno departamental de Bolívar cerrar la lotería de Bolívar en el día de ayer y no se le pasa por la cabeza cerrar unilateralmente el contrato de chance entre el departamento de Bolívar y uno de los mayores exponentes de la mafia en Colombia la gata yo me pregunto que podemos pensar desde esta plaza pública lo digo abiertamente al país porque el gobierno nacional no ha liquidado unilateralmente por motivos dolosos y de fuerza mayor los contratos que una subyude se tiene con el estado colombiano alrededor del chance por qué razón el departamento de Sucre mantiene el contrato del chance con la gata por qué razón el departamento de Bolívar mantiene el contrato del chance con la gata qué es lo que gana la ciudadanía de Bolívar con ese contrato acaso el hospital de maldangué funciona y la gata no es de maldangué o no es de maldangué es de sin ser y entonces yo me pregunto cuál es la ganancia pública el interés general que dice la constitución rige las decisiones de los gobernantes si lo que tenemos son hospitales cerrados hospitales donde no se le paga a los médicos ni a las enfermeras gente muriéndose literalmente por falta de atención médica y por otro lado una señora que desde la cárcel entre comillas se echa el bolsillo al diario miles de millones de pesos del erario público solo porque su presidente amigo solo porque su presidente amigo y solo porque su ministro de gobierno amigo o ministro del interior no solamente le mantiene con el erario público su negocio particular y mafioso sino además en vez de tenerla en la cárcel la mantiene en un spa de forma tan fácil resulta que los mismos testigos que condenan a través de su testimonio bajo la habilidad de juramento al señor senador Álvaro José García Romero son los mismos que afirman que el actual alcalde de Magangue era el jefe de la banda de los mochacabezas y que se llamaban los mochacabezas porque su costumbre era decapitar los campesinos y colocar las cabezas de esos humildes sobre las estacas de las cercas que dividen las grandes haciendas ganaderas de la región para que el campesinado al mirar las cabezas cortadas de sus compadres de sus comadres de sus vecinos sintieran el mensaje de miedo no dicen esos testigos igual que dijeron sobre el gordo García senador que el alcalde de Magangue organizó la masacre de Colosó o Pichilí como se llama entonces ¿por qué está listo?